Música Buenos días Bueno, hoy os traigo un set de uñas que con unos... a ver, son alas de ángel con un ángel de colores aquí, como veis os enseño algunos colores que es lo que voy a utilizar me han venido, creo que me han venido a ver cuatro, cinco, seis, siete, ocho por lo menos ocho colores lo que pasa es que yo he elegido estos aquí como veis, resulta que es que el vídeo se paró y yo estuve poniendo lo que es el ala de ángel no me di cuenta de que se había parado la cámara y bueno, cuando quise darme cuenta ya me había hecho el set casi, casi hecho ahora solamente lo que falta es encapsular y bueno, perdonad chicas porque no me di cuenta de que se había parado el vídeo y bueno pues nada aquí os enseño pues eso como los casulos con gel y nada os dejo que el el poco vídeo que le queda y bueno al final veréis el resultado a mi me encantó chao no no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.